Contigo me siento dichoso Gracias mi Jesús por amarme tanto Sé que sin tu amor no puedo vivir Como te agradezco bendito Jesús El diablo me ofrecía fama, dinero, placeres y también mujeres Pero Jesucristo rescató mi vida Borró mis pecados y sanó las heridas Como no amarte si me amaste primero El diablo me ofrecía fama, dinero, placeres y también mujeres Pero vino Cristo y rescató mi vida Borró mis pecados y sanó las heridas Como no amarte si me amaste primero Música Contigo me siento dichoso Gracias mi Jesús por amarme tanto Sé que sin tu amor no puedo vivir Como te agradezco bendito Jesús El diablo me ofrecía fama, dinero, placeres y también mujeres Pero Jesucristo rescató mi vida Pero vino Cristo y rescató mi vida Pero vino Cristo y rescató mi vida Borró mis pecados y sanó las heridas Como no amarte si me amaste primero Música El diablo me ofrecía fama, dinero, placeres y también mujeres Pero Jesucristo rescató mi vida Borró mis pecados y sanó las heridas ¿Cómo no amarte si me amaste primero?